El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido aprobar por unanimidad una tercera subida consecutiva de los tipos de interés del país de 75 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 3 y el 3,25%, según han informado este miércoles. Estas alzas señalan la lucha contra la inflación como la prioridad número uno del banco más potente del mundo. De hecho, esta cifra supone el mayor precio del dinero registrado por el país desde enero de 2008, pocos meses antes de que se desencadenara la crisis de ese año con las quiebras de Bittersterns y Lehman Brothers.